Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer acerca de sus realidades locales en cuanto al COVID-19. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la región de la Araucanía, en el distrito número 23. Nos espera el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias, diputado. Bueno, diputado. Diputado, la situación en el país está bastante complicada en relación al COVID-19, los casos están aumentando a pesar de que el proceso de vacunación sigue avanzando. ¿Cuál es la situación en su zona, diputado, en la región de la Araucanía? La región de la Araucanía es la que tiene la más alta carga viral. Es muy complejo lo que vivimos en este momento. Tenemos una situación muy compleja y esa se ha expresado hoy por la mayor cantidad de ocupación de camas. Una de las mayores incrementos que ha habido en forma sistemática, diría yo, en materia de contagios diarios y llevamos cualquier cantidad de tiempo en cuarentena. Una cosa increíble porque estuvimos en cuarentena, inicio, fuimos en las primeras regiones que tuvimos y comunes que estuvieron en cuarentena en Temuco, en Chile, el año 2020. Después hemos tenido cuarentenas en el año, a fines del 2020, en noviembre, diciembre, etcétera. Y hoy día seguimos en cuarentena. Es una cuarentena muy prolongada con muy malos resultados. Y eso es lo preocupante, que pese a tener cuarentenas tan prolongadas, con tanto daño económico para la pyme, para el pequeño comercio, y el daño sanitario, seguimos en una situación muy compleja. Diputado Ricardo Celia, usted atribuye que la cuarentena es mala o que no cumple con el objetivo porque finalmente la movilidad es la que no se logra reducir porque la gente sigue saliendo de todas maneras a la calle por distintos motivos, por irresponsabilidad, por necesidad, pero sigue saliendo. Claro. Esta fue una de las regiones, después de Valparaíso o Viña, fue una de las regiones que más turistas vinieron en el verano. No es menor eso. Y Pucón diría yo que fue un muy buen ejemplo de eso porque Pucón comenzó cuando se inicia el verano, estaban en fase 3 y a mediados de febrero ya terminan en cuarentenado absolutamente con la gran cantidad de afluencia de gente. Nosotros le dijimos al ministro en su momento, oiga ministro, realmente la gente necesita aire, necesita salir, necesita, pero hagámoslo con PCR, que vengan con PCR negativo, como es para ir a ICER hoy día, hay que ir con PCR negativo y con aforo regional. No pasó nada con eso, hubo un pequeño aire, hay un buen resultado para la gente del comercio, pero del turismo, pero finalmente volvimos a poco tiempo en esto. Y eso yo creo que tiene que ver con lo que tú señalas, movilidad y trazabilidad. Mientras nos hagamos movilidad, trazabilidad, y lo que se ha dicho mucho, que yo en lo personal lo he venido diciendo hace mucho tiempo y mucha gente, porque lo he copiado y porque así lo he entendido, de leer el tema, el mensaje, la comunicación de riesgo. No basta decir todos los días cuánta gente está contagiada, hay que decir claramente que la gente, que si tú terminas en una UCI, tiene el 60% de probabilidad, si terminas con intubados, si terminas con ventilación mecánica, tu probabilidad de morir es del 60%. Es decir, que el virus mata. Y que si tú sales del ventilador, probablemente va a estar con secuelas en todo el sistema respiratorio alto, ¿cierto? Con el orofaringe, etcétera, por un buen tiempo. Y que eso no se sabe bien cuánto tiempo ni los efectos futuros que va a tener, porque bueno, la pandemia va junto con esta conversación, ¿cierto? Entonces cada vez vamos conversando y la pandemia va paralelo a nosotros. Entonces vamos conversando un poco de algo que vamos conociendo simultáneamente. No es algo que conozcamos con antelación. Ahora, nadie tiene la varita mágica porque si tú miras la experiencia mundial, en todas partes han habido distintas estrategias y las estrategias han resultado más o menos con distintos resultados, pero en general los resultados han sido malos respecto a la segunda, tercera ola, a la cantidad, a las muertes, etcétera. ¿Por qué? Porque no se ha logrado, ¿cierto? La inmunidad de rebaño que finalmente permita que no existan más mutaciones, que aparezcan variantes a cada rato, ¿no? Que es uno de los riesgos que tenemos que ocurra en Chile. Diputado Celis, con respecto a eso de la inmunidad de rebaño y relacionándolo también con las vacunas. El ministro Mañalich, el ex ministro Mañalich, dijo que el presidente de la República, Sebastián Piñera, se había equivocado cuando dijo que en junio íbamos a lograr la inmunidad de rebaño, que él lo pronosticaba para algunos meses más adelante. Y, claro, tiene que ver con los efectos de la vacunación, si logramos que la gente se vacune. Y a raíz de eso, ¿qué le parece las declaraciones del fin de semana donde un representante bastante importante del Centro de Control de Enfermedades Chino, Gao Fun, dijo que las tasas de protección de Sinovac, que es la vacuna que se ocupa en Chile, no era muy alta, pero después, en otra entrevista, dijo que esto había sido un malentendido. Sí, yo creo que eso provocó mucha confusión. Desde el principio, desde el inicio, se ha dicho que la vacuna no es para que no te contagies. La vacuna es para que si te contagias, los efectos sanitarios o los efectos en salud sean menores. Por lo tanto, aquí la experiencia que hoy día está en publicaciones, en este momento un resultado más global, de que probablemente la protección de contagios es del 56%. O sea, disminuye a la mitad tu probabilidad de contagiarte. Y si te contagia, para los grupos de mayor riesgo, la protección respecto a mortalidad y respecto a terminar en un ventilador mecánico, disminuye de forma significativa. Y yo creo que ese es el punto central. O sea, si te vas a contagiar, pero si te puedes contagiar perfectamente, aún con las dos dosis, pero si te contagia la probabilidad de terminar en un ventilador mecánico o morir, disminuye. Ahora, hay que tener cuidado porque esto es tal vez lo que generó esta sensación de, ah, estamos resueltos. Se acabó el problema. ¿Cierto? Se acabó el problema porque ya vamos, Chile está avanzando rápido en vacunación. Por lo tanto, es cosa que nos vacunemos harto, que nos vacunemos rápido y podemos salir a la calle e ir al supermercado y hacer todo y volvamos a la vida normal, digamos, a la vida loca. Y eso no es así. Eso no es así. Claramente, la cuestión es muy distinta porque lo que nos está diciendo la vacunación, que se ha ido enlenteciendo. Hay que ser súper honestos en este tema, se ha ido disminuyendo la vacunación por distintos motivos. Entonces, finalmente, lo que hay que tener claro es que la vacunación necesita ir acompañada de políticas sanitarias en trazabilidad y en disminución de la movilidad y las acciones personales, todo lo que sea necesario posible. Cuando leo hoy día que las personas que tienen dos vacunas pueden ser exentas, ¿cierto? De las restricciones respecto que está teniendo la movilidad, me parece que es insistir, es insistir en los caminos equívocos. Esto de que las personas que tienen segunda dosis y tienen contacto estrecho no tendrían que hacer la cuarentena. Exacto. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con, cierto, con que tú disminuyes la movilidad, ¿cierto? O sea, si usted fue contacto estrecho y tiene la vacuna, puede circularla. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el mensaje al revés, ¿cierto? Entonces, y no, pues yo creo que finalmente hay que insistir en las medidas. Y esto que ha salido en la prensa internacional y que uno lo ha ido leyendo el que hace hecho reiterativo, no solo del Washington Post, ¿cierto? Ni en el New York Times, sino que además ha aparecido, ¿cierto? Harto en The Guardian, ¿cierto? En distintos, lo han mencionado las primeras ministras en Inglaterra, en Irlanda, etcétera. En Escocia se ha ido aumentando. Es porque se han comparado las medidas como lo hemos tomado en Chile, con muy buena vacunación, una política de vacunación espectacular. Igual que Israel, Israel ha persistido con sus medidas sanitarias de disminución de la movilidad y ciertas restricciones respecto a la movilidad y la comunicación de riesgo y tiene mejores resultados. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces yo creo que allí está el error, allí está el punto. Y cuando se dice, ¿cierto? Que aparece hoy día. Si yo tengo las dos vacunaciones, ¿cierto? Y finalmente nos hacen poner nuestro QR, ¿cierto? Respecto a que andemos con nuestro corre en el teléfono. Entonces yo tengo las dos vacunas y soy contacto estrecho, no hago ninguna cuarentena. Yo creo que es una señal equivocada. Y es persistir en la señal equivocada. Diputado Celia, hace algunos días superamos la barrera de los 9.000 casos y por supuesto también esto ha venido de la mano con un aumento en el número de personas fallecidas. Hay incluso quienes plantean que el ministro París debería dar un paso al costado porque no ha estado a la altura a la hora de llevar esta pandemia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la gestión del ministro? Yo creo que no son decisiones del ministro. Yo creo que son decisiones del gobierno. Porque hay un vaso comunicante muy estrecho y que el gobierno ha tenido siempre esta visión, esta discusión entre lo económico y lo sanitario, que están muy vinculadas, ¿cierto? Porque yo le digo a la gente, enciérrese, cuarentena total, pero yo tengo que decirle, oye, pero le voy a pasar plata para que usted subsista o los medios para que usted subsista estas dos semanas o las tres semanas que yo lo voy a encerrar, para que esto sea 100%. Y le voy a tener que decir al señor de la cafetería que vive de la cafetería o el señor del boliche que vive del boliche, si esto le voy a tener que decir, como usted va a tener que estar cerrado tres semanas, tengo que darle, tengo que suplementarlo como estaba para que finalmente esto resulte. Y eso no ha ocurrido. Y eso no ha ocurrido. Como no ha ocurrido, bueno, tenemos esto, entonces aquí hay que contrastar lo que pasó en Nueva Zelanda, dijo desde el principio, de una, ¿cierto? Se encierran todos y yo pongo la plata. Al final, eso salió más rentable, más rentable que tener estas goteras y que finalmente las goteras no han tenido esta cuestión tan prolongada por un año con malos resultados sanitarios y malos resultados económicos. Entonces, pero ya no se tomó la estrategia. Entonces, porque la circulación viral, la carga viral que hay en el país es tan alta que ya no resultó esa estrategia. No es posible abordarla hoy día porque hay mucha circulación viral, entonces no es posible tomar esa decisión hoy. Yo entiendo que ya no... Entonces, cargarle todos los dados al ministro París me parecería injusto con él porque es una decisión del gobierno. El gobierno tomó esta estrategia y el ministro París es la expresión de esas decisiones. Él, yo ahí quisiera decir que comparto con la... en términos generales lo que voy a decir con lo que dijo la presidenta del Colegio Médico, con Iskia Siste, de que el peso político, el peso específico que tiene al interior del gobierno, el ministro Mañanis, es distinto al peso específico que tiene el ministro París. ¿No? O sea, al ministro Mañanis se le escuchaba más. Al ministro Mañanis se le escuchaba más, tenía más peso político, más peso específico por su relación con el presidente, por montones de cosas. Ha sido... tenía una relación distinta. El ministro París no tiene partido político, es independiente, etcétera. Entonces, su ambiente de peso específico, de su voz, es distinta. Y eso hay que... es parte de la realidad. Entonces, y hay que asumir lo que es así. Y él, entonces, él... es una correa transportadora de las decisiones estratégicas del gobierno respecto a las medidas sanitarias que se van a tomar. Muy bien, pues, diputado Ricardo Sali, le agradecemos enormemente. ¿Sí? No estoy diciendo que el ministro París no toma decisiones ni opinen nada. Estoy diciendo que las decisiones son más globales. Eso. Se entiende, se entiende, diputado. Y le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. Hay una preocupación en la ciudadanía. Hay que aclarar también ciertos puntos. Así que, gracias, diputado. Que esté muy bien. Muy bien. Listo. Un abrazo. Gracias. Era el diputado Ricardo Sali, conversando entonces sobre la situación del COVID en su zona y también, por supuesto, a nivel nacional. Nosotros nos reencontramos próximamente en una nueva edición de Conectados Online. Que esté muy bien hasta entonces.